Siempre me dice que ya me está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya me está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Baby, baby, me llama para tomar un case Si te amores con me pides 60 Año eres pelotón, nene tú te crazy Me quiere, me quiere más que Barzameci No eres papi sin que te diga te quiero controlar tus feelings No da que esta peli ya tenga su fin Y si nada acuerde en mi tiempo En su cama le di play 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 Siempre me dice que ya no está enamorada Pero a las tres de la mañana me llama Soy su heroína, sé que la tengo enganchada Pensé porque le veo que te entroquicada Indemonizada y tú sigues aquí pidiéndome más De lo que te di a su corazón, fuiste lo jodí Y aunque lo niegue sabes que se te notan los ojos Veo cómo va quedando loco, la ciencia de tu lina se delata Me está gustando con tu demonio, para superarlo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su miente estoy rey, play, 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 play Cada vez te quiere ser Siempre me dice que ya no está enamorada Pero a las tres de la mañana me llama Soy su heroína, sé que la tengo enganchada En su pupila veo que está intoxicada Juan Arneto DJ Te le paso mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!